Gracias señores, vamos a bailar con Grupo Descontrol, vamos a bailar un éxito total de sonido, calibre por supuesto Vamos a presentarles este tema que está bien chingón, que tiene un chingo de ritmo, ¿veá? Así es que, vamos a gran pareja señores, el tema que se llama, si tú la lo bailamos a ritmo, sabroso al estilo y a la mañana de los hermanos Valencia Se llama, Vida ya no es vida Así es que, damas y caballeros, un tema que ya estamos trabajando ya de hoy, para toda la banda solidera, para toda la banda valenciamaniática de corazón Hoy en esta noche, se llama, Vida ya no es vida Internacional Valencia Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor Dice, de rosa en rosa, podemos formar un ramo, pero yo no lo hago Porque solo le digo, lo mucho que te quiero y te amo Para, y mi chiquita, Marisol De parte del pinche famosísimo, Yolito Mix Hoy en esta noche Internacional Hoy en esta noche, caminando, caminando Con una rosa me encontré Y cada pétalo decía Tú mi niña hermosa Que tiene enamoré Dedicado con mucho amor Para ti mi amor, Samantha De parte de tu amor y bochito Con mucho amor, 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 amor 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 valenciano Lluvia con valenciazos enamorados Internacional Valencia Para toda la familia Para toda la familia Rera Y el famosísimo Pancho Ajá Si yo no existo contigo, quiero vivir Que vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Se llama Hoy no voy a quererte si eres todo para mí Para todos los chicos de Nelly Ropa gemallera Comando qué AND Hasta que muerta la bella El famoso Charlie Hoy en esta noche ¿Qué cosa? Valencia ¡Hala los arrozos! ¡Hay dolor! ¡Hay dolor! Hoy en esta noche en cabina ya llegaron Juan Carlos ¡Hala los arrozos! Dice En mi realidad te conocí En mi realidad te encontré Y fue así como te vi Te vi me enamoré Mi amor Samantha La niña de la sonrisa coqueta Con mucho amor, amor, amor El bochito Hoy conocido perrón Internacional Valencia Vida ya no es vida Así se llama Grupo Descontrol Pequenos angelitos solideros Desde Temollita la Bella Vamos a decir El Roy, el Diego, el Snyder Vamos a decir Hoy y siempre, hoy y siempre A todos mis chamanos Y al cansar de los niños destroyers Y el famoso Brea Ya llegaron Vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Se llama No voy a quererte Si eres todo para En esta noche La combinación perfecta Las Gala y Torunca Pequeñas Oreves Pequeñas Zamora y Salosas Cumbalita La hermosa Liz Garbe de Bachina Vale Y Yamilé Otra vez El arquitecto que marca la diferencia Internacional Valencia Hay Dolor En esta noche bailamos sabroso Dice Baila, goza Baila, goza Baila, goza Vale Ajá Para todas las gallitas guepas Sabrosamente Y corregibles Reyes Mancateos de la veintiuno De parte del famoso Zamorano Hoy en esta noche ¿Con qué? Internacional Valencia En esta noche en camina Omar Valencia Y Mario Valencia Juan Carlos Sí señor En esta noche para Toda la gente Valencia maniaca de coraza Todo lo que me decías El viento se muere Yo no soy valencia Para miña con mi corazón Eso Volvore Agoniza el tema señores Agoniza el tema que nos dice Vida ya no es linda Y adrenótense El famoso pandita Pequeñas Niñas de Mayá La hermosa Liz Organización Niñas sin leyenda Hoy en esta noche Para todos los míos COVID Forever Pequeño Santillana Pequeño Sanjito Solideros Faudísimo Yalito Mix Y su pequeña Marisol Tania Zitlali Toda la banda borracha El famoso Bagi Perrazo Perrazo Valenciazo Internacional Valencia Internacional Valencia Dynamite Te queremos los de散 Más Aquiles Amén Nam